Mostrar a la ciudadanía la importancia de la ciencia que se desarrolla en los países mediterráneos y poner en valor el papel de la mujer investigadora son los principales objetivos de la MedNight, la noche mediterránea de las investigadoras. También hay un papel muy importante de la mujer, que hay ese énfasis, porque bueno, está claro que hay un sesgo y una desigualdad que hay que intentar cubrir con este tipo de acciones. Esta cuarta edición marcada por la pandemia contará con numerosas actividades en diferentes formatos y espacios en las que participará el personal investigador de las diferentes áreas de la universidad. Hemos batido récord, tenemos más de 40 actividades ofertadas, como digo, muchas de ellas, o la mayoría, en formato virtual y por tanto, muchísimas gracias a todos los investigadores, a los estudiantes que colaboran con vosotros con los grupos de investigación, y también a gestores y técnicos, personal de la universidad. Una parte de la programación que irá dirigida a un público más joven estará compuesta por experimentos, charlas y demostraciones científicas. Se hará difusión a centros educativos de primaria y secundaria, lógicamente está abierto a todos los públicos, pero queremos hacer un énfasis muy especial en los jóvenes, en las nuevas generaciones y, por tanto, en los centros educativos. Las inscripciones para las actividades presenciales se podrán realizar a través de la web mednight.eu y estarán sujetas a todas las medidas sanitarias.